Primero, ese crédito a las empresas como el que acabo de decir para el turismo y acomodarlo a unas condiciones de plazo y periodo de gracia que el sector pueda trabajar. Segundo, a los reportados prestarles, por ejemplo, para no, pero para eso necesita que el gobierno le dé fondos al Banco Agrario, porque con lo que tiene no alcanza. Tercero, hay muchos colombianos pidiendo subsidio de desempleo a las cajas de compensación. Ese subsidio lo creó el gobierno que presidí, pero no alcanza. Esto ha desbordado todo y las cajas no tienen el dinero. Entonces el gobierno le tendría que dar dinero a las cajas para que ellas puedan pagar ese subsidio. Y viene otro tema. Nosotros hemos estado pidiendo que por lo menos para un total de unos 7 o 9 millones de colombianos, el gobierno ayude a subsidiar la nómina, a pagar parte de la nómina. Entiendo, el equipo económico estaba estudiando cómo ayudar a pagar esa nómina a los trabajadores. Nosotros habíamos dicho, si ayudan para que no quiera, los dos primeros salarios mínimos, eso sería de una gran ayuda, de una gran ayuda. Ahora hay empresas de ahí donde tendrán que hacer acuerdos. Entonces un empresario, un hombre buena persona, que no pueda pagar, no podrá ponerse de acuerdo con los trabajadores, aplazamientos, reducciones, quién sabe. Lo que no me parece conveniente es imponer eso con una reforma tributaria que le cree al país más confrontación.